Buplo, ¿y dónde están las mujeres solteras? ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! Esta noche yo ando soltera, 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 soltera Esta noche pa' mí yo ando soltera, 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 soltera Hoy me toca vivir Soltera y qué? Cuando yo no importa lo que digan que esta noche no puedo ser Soltera y qué? A mí no me importa lo que piensan de mi vida, yo soy yo que sé Soltera y qué? A mí no me importa lo que digan yo de ti, ya me liberé Soltera y qué? ¿Y qué? Soltera y qué? ¿Y qué? Yao Esta noche se va a letón, no le paro a nadie, me contó Yo no voy a llorar por ti, para mí usted se murió Si la macon, me perdió, yo fui lo mejor que a usted le pasó Nadie te va a aguantar aquí, todo lo que te aguantaba yo Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Tocando a alguien que me quiera de verdad Hoy se va a ver, se va a bailar y se va a gozar Tocando a alguien que me quiera de verdad Soltera, 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 soltera A mí no me importa lo que piensan de mi vida, yo soy el que sé Soltera y qué? A mí no me importa lo que digan yo de ti, ya me liberé Soltera y qué? Soltera y qué? Soltera y qué? Yao Ya usted a mí no me puede decir nada No me puede controlar, yo sé que eso te va a quillar Haga lo que usted quiera decir, no me importa nada Tú pensabas que sin ti yo me iba a quedar prisa No me puede controlar, yo sé que eso te va a quillar Hoy se va a beber, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Hoy se va a beber, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Hoy se va a beber, se va a bailar y se va a gozar Estoy buscando a alguien que me quiera de verdad Soltera 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 Hoy me toca vivir Soltera y que No me acuerdo lo que digan esta noche yo como me sé Soltera y que No me acuerdo lo que piensan de mi vida yo soy yo que sé Soltera y que No me acuerdo lo que digan yo de ti ya me liberé Soltera y que Milka La mas tu 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 da Tu 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 da Bubloy en la caverna Cristian Music Fritti la pauta Lo fuerte 24 7 por ley La verdadera y única jefa Anana Jota de production La cavernamusic.net Cristian Music Urbano.com Milka la mas dura.net La mamá Soltera y que Soltera y que Soltera y que